Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido y continuamos avanzando en la lectura y la explicación de la palabra de Dios. Bienvenidos a este interesante viaje donde el Señor nos revela los sacrificios, los procesos, las pruebas por las cuales atravesaron estos grandes siervos de Dios. Se forjaron en medio de dificultades, en medio de adversidades, pero en sus debilidades el poder de Dios se hacía más fuerte porque es promesa de Dios. Cuando nosotros estamos debajo de las alas de Dios, debajo de Él, de sus alitas, allí de sus alas, estamos seguros. Así como Jesucristo le dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? En nosotros debe haber esa necesidad muy grande de estar siempre refugiados en las alas de Dios porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que nos permitirá entonces pasar procesos difíciles y a través de la historia que estamos viendo de este gran hombre de fe, David, podemos ver cómo por cada proceso que atravesó le sirvió, plasmó sus experiencias en los salmos. Y es lindo conocer esto, hermano, lo mismo podemos ver cuando estamos investigando la razón, los motivos por los cuales muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, plasmaron en estrofas, himnos que hasta la presente fecha nos hacen vibrar nuestro corazón. Muchos hemos llegado a entender la grandeza de Dios a través de una estrofa, a través de una composición. Dios usa la melodía, Dios usa estos cantos con un poder especial, penetra el alma, traspasa nuestro corazón y nos hace despertar. Por eso la importancia de nosotros como hijos de Dios de saber darle buen uso a estos salmos, a estos himnos y entender un poco más qué fue lo que llevó a estos hombres, a estas mujeres a componerlo y es tan gratificante cuando a través del mensaje del Espíritu Santo de algún hermano aparece allí revelada alguna estrofa, algunas líneas de himnos que se cantan en la congregación o de himnos que se entonan. Eso nos confirma que fueron hombres y mujeres inspiradas por el Espíritu de Dios. Y bueno, hablar de David es sinónimo de canto, es sinónimo de himnos, es sinónimo de buscar presencia de Dios a través de instrumentos, a tal punto que en él hubo un esfuerzo grandísimo por organizar los cantos, las presentaciones en la casa de Dios, porque es un momento importante. Así que es maravilloso ir conociendo estas experiencias que Dios nos revela en su palabra. Vamos entonces a tener la oración de apertura para iniciar con la lectura del capítulo 27. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor, porque tus misericordias son eternas, se renuevan cada mañana, Señor, y gracias a tu amor, gracias a tu grande misericordia nos mantienes en tu pueblo. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que humanamente nunca podremos ser perfectos. Siempre erramos, siempre nos equivocamos. Pero gracias por tu amor, por tu misericordia, que nos das oportunidad para corregir, para seguir contigo, Señor. Ayúdanos cada día en nuestras debilidades, que tu poder se haga fuerte, Señor, que tú puedas ayudar nuestras vidas, Señor, llenarlas de tu presencia, Señor. Sabemos que el camino ascendente es difícil, Señor, pero necesitamos escalar contigo. Cada día, cada peldaño que vayamos subiendo, Señor, que sea de tu mano buena. Bendice, oh Dios, tu pueblo, Señor, en tus manos están todos los que han conocido, Señor, de este plan de salvación, y han dicho sí a este plan, y te han abrazado, Señor, y confían en ti, que tú le darás esta victoria preciosa en tus manos están. Aquellas personas, aquellos amigos que están escuchando tu palabra, Señor, que en sus corazones haya esa necesidad de estar a cuenta contigo, Señor. Bendice cada niño, Padre, cada joven, cada anciano, cada enfermo en tus manos están, Señor. Cuántos afligidos, cuántos quebrantados de salud, Señor, tú los conoces. Cada uno, tú sabes cuáles son sus necesidades, Señor, muchas enfermedades del alma, muchas enfermedades que para la ciencia son incurables. Pero, gloria a Dios, que confiamos en ti, que te tenemos a ti, y que tú eres y serás nuestro médico, eternamente y para siempre, Señor. Tu mano poderosa ha hecho grandes milagros y grandes prodigios, Señor. Solamente necesitamos esa voluntad, Señor, esa palabra que sea pronunciada de tus labios, oh Dios, para poder ver milagros y maravillosos hechos en medio de tu pueblo, Señor. Aumenta nuestra fe, permítenos creer en ti, Señor, como aquel hombre que tenía una enfermedad incurable, desterrado por la sociedad. Pero solamente dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, Señor. Hay muchas voces que te piden, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, Señor. En ti está el querer como el hacer, Señor. Aumenta la fe, Señor, ten misericordia, Padre bueno, y danos siempre, Padre, el testimonio de que es tu Espíritu bueno quien nos conduce a tu presencia. No nos abandones, Señor, quédate en medio nuestro, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Te lo suplico y te doy las gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios porque nos ha permitido estar nuevamente ante ustedes con esta lectura que tiene tanto, tanto que aprender uno. Son experiencias que el Señor permite que estén acá en sus páginas, en la palabra de Dios, para recordarnos cuánto se sufre, verdad, pero también cuánto se puede palpar la mano de Dios obrando a favor de aquellos que aman a Dios. Vamos entonces ya a dar inicio a la lectura del capítulo 27 de Primera de Samuel. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 27 Y dijo David en su corazón, Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos. Levantóse, pues, David, y con los existentes hombres que tenía consigo, pasóse a Achis, hijo de Moash, rey de Gad, y moró David con Achis en Gad, él y los suyos, cada uno con su familia, David con sus dos mujeres, Aignobán, que es reírita, y a Biaíl, la que fue mujer de Enaval, el del Carmelo. Y vino la nueva a Saúl, que David se había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Achis, si he hallado ahora gracia en tus ojos, se ha medado lugar en alguna de las ciudades de la tierra donde habito, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Achis le dio aquel día a Ciclac, y aquí fue Ciclac de los freyes de Judá hasta hoy. Y fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos, cuatro meses y algunos días. Y subía David con los suyos, y hacían entradas en los jesureos, y en los jerseos, y en los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como se va a sur hasta la tierra de Egipto. Y envía David el país, y no dejaba a vida hombre ni mujer. Llevábase las ovejas, y las vacas, y los asnos, y los camellos, y las ropas, y volvía, y veníase a Achis. Y decía Achis, ¿Dónde habéis corrido hoy? Y David decía, Al mediodía de Judá, y al mediodía de Jerameel, o contra el mediodía de Zemí. Mi hombre, mi mujer, dejaba a vida a David, que viniese a Agad, diciendo, ¿Por qué no den aviso de nosotros? Diciendo, esto hizo David, y éste era su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. Y Achis creía a David, diciendo así, Él se hace abominable en su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Bueno, tenemos acá, en este capítulo, que David estaba realmente, podemos decir, agotado de la persecución de Saúl. Y esto le hirió bastante, porque recordemos que gracias a aquel hombre, Doet, el Idumeo, toda la ciudad sacerdotal fue limpiada, en el sentido que Saúl le dio la orden a Doet para que matara todo. Y cuando él huye, cuando él va a Keila, esa ciudad también, y la libra de mano de los filisteos, notamos que el Señor le revela a David, que él tenía que huir también, cuando se le da a conocer a David, que Saúl iba para allá, bueno, porque Keila era una ciudad que tenía sus puertas, y era, pues, ahí Saúl lo tenía acorralado. Y analizando esto, pero por qué los habitantes de Keila, él le consulta, ellos me van a entregar, y Jehová le dice, sí, ellos te van a entregar. Entonces, pero analizamos esto un poquito más a fondo, y podemos ver que iba, Saúl estaba persiguiendo a David con 3.000 soldados, los, podemos decir que los mejores del ejército, y ya había entonces ese registro histórico de lo que Saúl había hecho con toda la familia sacerdotal. No respetó a estos 85 varones que vestían el efot de lino, y ese temor me imagino que invadió también a los habitantes de Keila, a tal modo que Jehová le revela, sí, te van a entregar, porque llegaba, de llegar a Saúl con esos hombres, pues, los habitantes de Keila no se iban a arriesgar a que ocurriera lo mismo que Saúl había hecho con la ciudad de Nob. Y estos acontecimientos hicieron en David que corría peligro no solamente él y los 600 hombres, sino las ciudades donde él pudiera refugiarse, porque ya con lo que había hecho Saúl, con esta ciudad de Nob, había demostrado su grado de maldad, de implacable, y esto podía poner en riesgo la vida de los ciudadanos de donde él se fuese a esconder. Una, porque los ciudadanos lo iban a denunciar para que no corriera peligro su vida, y la otra, que si ellos protegían a David, iba entonces a suceder más masacres. Y evitando estas situaciones, ya él había dicho, bueno, es que en cualquier momento, yo algún día, Saúl me va a agarrar, y mejor entonces me voy, me voy a tierra de los filisteos, porque allí entonces Saúl ya no me va a perseguir. Y regresa entonces a donde estaban los filisteos, y regresa al rey de Aquis. Recordemos que en capítulos anteriores, cuando él huyó, él se fingió el loco, ¿verdad? Estaba escribiendo por los linteles, la baba, la saliva, corría por su barba, y los siervos de Aquis se lo llevaron, y cuando él lo vio, él lo menospreció, bueno, pero hay tantos locos acá para que ustedes me traigan otro más. Ya aquí no se presenta como un loco, ya aquí se presenta como un fugitivo, como un enemigo de la monarquía que estaba vigente en Israel. Y esto, por supuesto, le favorecía al rey enemigo de Saúl, porque podría deducir, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y entonces, él se levanta con los seiscientos hombres, y él pasó a donde estaba este rey de Gad. Y él moró allí con este rey, él y sus hombres, y su familia, pues ya David había adquirido dos mujeres, tenía dos mujeres, a Inoam, a Israelita, y a Abigail, aquella mujer prudente que había quedado viuda. Y hay algo que es bonito, pues, de David, y hay que resaltar también que él no miró mujeres extranjeras. Él siempre, pues, las mujeres que tuvo fueron del pueblo de Israel, algo que el Señor había dado como orden también al pueblo, para que se cuidara de estar uniéndose con mujeres paganas que lo indujeran a adorar a otros dioses. Y él le dice, David, le dice al rey, mira, si yo he hallado gracia en tus ojos, Dios, permíteme un lugar aquí, en alguna aldea, porque, ¿cómo voy a morar yo contigo aquí en la ciudad real? Esto es mucho. Y entonces, aquí se le da aquel lugar llamado Ciclat, y Ciclat desde allí pasó entonces, nos dice la palabra en el versículo seis de este capítulo, que pasó a ser propiedad de los reyes de Judá hasta el día de hoy. Es decir, David la ocupó y la dejó como parte del pueblo de Israel. Y esto es de resaltar, de verdad, que David era tremendo, tenía una capacidad tremenda, porque él subía con sus seiscientos hombres, y hacía estrago, hacía mucho estrago. Él despojaba a los jesuritas, a los jesritas, a los amalecitas. Él hacía, él agarraba a estos hombres y los despojaba, de tal manera que le quitaba todo lo que eran las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas. Y no dejaba evidencia. Él sigilosamente mataba a toda esta gente y se adueñaba de las pertenencias. Y esto lo hizo el tiempo que estuvo allí, en esta ciudad, que fue un año con cuatro meses. Y de esa manera él se iba apoderando de las riquezas y a la vez iba limpiando la tierra de esta gente mala, de esta gente que oprimía al pueblo de Israel. Y lo cómico de esto, o lo irónico de esto, es que hizo un trabajo tan bien hecho, tan bien hecho, no dejaba ninguna evidencia, de modo que quedara alguien vivo y fuera y le diera la noticia al rey Aquis lo que David estaba haciendo. Él no dejaba evidencia absolutamente nada. Pero cuando el rey lo veía llegar a él con toda esa cantidad de bueyes, de ovejas, de despojos, eso le agradaba al rey porque se le preguntaba que dónde había estado, por allí merodeando. Cuando ella le decía, mire, yo estuve por la parte de Judá, en el de Jérameel, eran en ciudades de Judá, en ciudades de Israel. Y esto le agradaba al rey Aquis que pensaba, pues, todas estas cosas que David le contaba. Y nos damos cuenta cómo él usó de tanta astucia. David se hizo muy astuto acercándose primero, protegió su vida y la vida de los 600 hombres, y también del pueblo de Israel, porque vuelvo y les recuerdo, de él estar oculto en alguna aldea, en alguna ciudad de Israel, allí iría Saúl a perseguirlo, y esas personas estarían en peligro, gracias a la espada de Saúl. Y aquí él estaba haciendo varias cosas, él estaba limpiando estas áreas de estos hombres que eran perversos, y a la vez estaba hallando gracia, favor al rey Filisteo. Y él le decía, él dice la palabra de Dios en este capítulo, nos dice que, que él no dejaba evidencia todo, no había ni uno que quedara vivo para que fuera a desmentirlo, a decir que él estaba robando era a estos ciudadanos, a los jesuitas, a los jesuitas, a los amalecitas, esta gente, no quedó nada. Esto fue un trabajo bien hecho. Y entonces Aquis le creía a David, y él pensaba, mira, él se ha hecho tan abominable a su pueblo de Israel, que él va a estar siempre a mi lado, va a ser mi ciego. Entonces esto le favoreció. Este año y cuatro meses que él estuvo allí a disposición del rey Aquis, le favoreció para agarrar fuerza, le favoreció en la parte económica, y a la vez tuvo bastante paz mental, en el sentido que no estaba preocupado por la persecución enfermiza que le había hecho el rey Saúl. Y aquí él estaba agarrando entonces la mejor parte de este país para agarrar mucho más en cuanto al poder económico. Imagínense todo lo que él despojó. Y recuerden que tenía 600 hombres que tenía que abordar para el sustento, para todo eso. Y esos hombres, pues obviamente también empezaron a tener sus mujeres y su familia. Así que esto iba creciendo. La demanda para él poder mantener este pueblo, pues tenían que enfrentar batallas y despojar a los enemigos para ellos poder seguir sosteniéndose. Así que Dios de una manera o de otra le permitió a él ir fortaleciéndose en este proceso. Seguimos avanzando entonces. Este capítulo solamente cuenta con 12 versículos. Así que vamos avanzando en este capítulo 28 del Primera de Samuel. Este capítulo es bastante polémico. Vamos a ver qué pasa. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 28. Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel. Y dijo a Achis a David, Sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos. Y David respondió a Achis, Sabrás pues lo que hará tu siervo. Y Achis dijo a David, Por tanto te haré guarda en mi cabeza todos los días. Y a Samuel era muerto. Y todo Israel lo había lamentado. Y habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. Pues como los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campo en Sunán. Y Saúl juntó a todo Israel y asentaron campo en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campo de los filisteos, temió y turbóse su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, Buscadme una mujer que tenga espíritu de pitón, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He aquí hay una mujer en el dor, que tiene espíritu de pitón. Y disfrazóse Saúl, y púsose otros vestidos, y fuese con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de pitón, y me hagas subir a quien yo te dijero. Y la mujer le dijo, He aquí que sabes lo que Saúl ha hecho, Cómo ha separado de la tierra los pitones y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida, para hacerme matar? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer, a Samuel, Clamó en alta voz, y habló a aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿Por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿Cuál es su forma? Y ella respondió, Un hombre anciano viene, cubierto de un mante. Saúl entonces entendió que era Samuel, Y unirando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy congojado, Pues los filisteos pelean contra mí, Y Dios se ha apartado de mí, Y no me responde más, Ni por mano de profetas, Ni por sueños, Por esto te he llamado, Para que me declares, ¿Qué tengo de hacer? Entonces Samuel dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí, Habiéndose apartado de ti, Jehová, Y es tu enemigo? Jehová, pues, Ha hecho como habló por medio de mí, Pues ha cortado Jehová el reino de tu mano, Y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, Ni cumpliste el furor de su ira, Sobre Amalek, Por eso Jehová te ha hecho esto hoy, Y Jehová entregará a Israel también contigo, En manos de los filisteos, Y mañana seréis conmigo, Tú y tus hijos, Y aún el campo de Israel, Entregará Jehová en manos de los filisteos. En aquel punto cayó Saúl en tierra, Cuán grande era, Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, Que no quedó en él esfuerzo ninguno, Porque en todo aquel día, Y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, Y viéndole en grande manera turbado, Díjole, He aquí que tu criada ha obedecido a tu voz, Y he puesto mi vida en mi mano, Y he oído las palabras que tú me has dicho. Rúigate pues, Que tú también oigas la voz de tu sierva, Pondré yo delante de ti un bocado de pan, Y comas, Para que te corrobores, Y vayas tu camino. Y él lo rehusó, Diciendo, No comeré, Mas sus criados juntamente con la mujer, Le constriñeron, Y él los obedeció, Levantóse pues del suelo, Y sentóse sobre una cama, Y aquella mujer tenía en su casa, Un ternero grueso, El cual mató luego, Y tomó harina, Y amasóla, Y cosió de ella panes sin levadura, Y lo trajo delante de Saúl, Y de sus criados, Y luego que hubieron comido, Se levantaron, Y partieron aquella noche. Sí, Este capítulo, Del libro de Samuel, Es bastante, Eh, ¿Cómo poder decirlo? Un poco confuso, En el sentido de que, Nos narra la palabra de Dios, De que, Ya los filisteos, Pues, Estaban listos, Para enfrentar nuevamente, El ejército de Israel, Ellos habían reunido, Todas sus fuerzas, Habían hecho, Una organización, Bastante detallada, De modo que, El rey Aquis, Contaba, Según él, En esta oportunidad, Iba a contar, Con este hombre, Clave, Para la conquista, Como sería David, Y, Lo invitó, Para que saliera, La campaña, De esta batalla, Y él le dijo, Él le respondió, El rey, David le respondió, Al rey Aquis, Claro que sí, Tú sabes que yo soy tu siervo, Así que, Eh, Él le dice, Le promete, Aquí le promete a David, Yo te voy a constituir, Como guarda de mi persona, Durante toda mi vida, La forma de conducirse David, Con este rey, Le hizo confiar en él, De una manera, Muy plena, A tal punto, Que se hallaba, Favorecido, Con la presencia, De David, Allí, En su país, Y todos estos acontecimientos, Atemorizaron, A Saúl, Recordemos, Que la personalidad, De Saúl, Era bastante inestable, En, Exceso, Diríamos, Pues, Ya Samuel, Ya había muerto, Y, Todo Israel, Pues, Había lamentado, La muerte, De este gran siervo, De Dios, Y hay algo también, Que Saúl, Había hecho morir, A toda esa ciudad, De Nob, Donde habían, Estaban los 85 sacerdotes, Que vestían el efot, Por el cual, El señor, Daba, Se consultaba, Y el señor, Daba, Las respuestas, Y por supuesto, Él no tenía, En ese preciso momento, Donde él estaba, En la peor decadencia, De su reinado, No tenía, Para donde, Asistir, Como Dios, Se le iba, Se le iba a manifestar, Si él había, Prácticamente, Estaba caminando, En sombras, Lejos de la presencia, De Dios, Y él, En el tiempo, Que él estuvo, Cuerdo, Podemos decir, Que él estuvo, Lúcido, Él había, Limpiado, Israel, De todas las personas, Que consultaban, De todos los adivinos, De todas estas personas, Que tenían estas prácticas, Que eran, Totalmente, Prohibidas, El señor, Los había prohibido, En su pueblo, No debía, No debía existir, Este tipo de personas, Pero recordemos, Que el pueblo de Israel, Tuvo, Bastantes, Desatinos, Puesto, Que al juntarse, Con, Con pueblos paganos, Que practicaban, La idolatría, Que practicaban, El ocultismo, Siempre, Siempre, Que daban rasgos, Esencia, De estas cosas, Que son abominación, A Dios, Porque el señor, A través de la, De la palabra, Saúl, Nos, El profeta Samuel, Le dijo a Saúl, Como pecado, De adivinación, Es la rebelión, Al rebelarte, Contra la voluntad, De Dios, Te hace tan culpable, Como aquel, Que invoca el mal, Los espíritus, Para adivinar, Y esas personas, Que hacían estas prácticas, Eran dignas de muerte, La orden estaba dada, Debían de morir, Y entonces, Al no, Al Saúl, Hallar, Se acorralado, Y ver, Que ya los filisteos, Estaban preparándose, Para la batalla, Ellos vinieron, Los filisteos, Se juntaron allí, Hasta Zunén, Que Zunén, Era una ciudad, De Israel, Es decir, Habían avanzado, Tanto, Habían, Habían abierto, Tanto camino, Que Saúl, Hizo junto, A todo Israel, Para acampar, Allí en Gilboa, Pero cuando, Saúl, Vio el campamento, De los filisteos, Lo bien organizado, Lo grande, Que estaba, Lo extenso, Todo lo que habían recorrido, Él tuvo tanto temor, En su corazón, Que él, Trató, Según su capacidad, Para consultar, A Jehová, Por sueños, Ni por urín, Ni profetas, No había, Recordemos que, Saúl, Había quitado, Toda conexión, Con Dios, Él estaba, En tinieblas, Totalmente, A oscuras, Y él, Le tocó, Entonces, Que, Habló, A sus criados, Y les pidió, Que le buscaran, A una mujer, Que tuviera, Espíritu, De adivinación, Para que él, La pudiera, Consultar, Y por medio, De esta mujer, Poderle preguntar, Y sus criados, Le dijeron, Miren que, Que alejado, Estaba, Tanto él, Como sus criados, Ninguno de sus criados, Se paró a decirle, No hagas esto, Que esto no es agradable, A Dios, No, Ellos, Se unieron al pensamiento, De su rey, Le dijeron, Mira, Aquí hay una mujer, En Endor, Que ella tiene, Espíritu de adivinación, Y que hizo Saúl, Se disfrazó, Esto nos hace recordar, Ustedes se recuerdan, A alguien, Que se disfrazó, También para consultar, A profeta, Se acuerdan de esa historia, Esto lo vamos a ver, Más adelante, Él se disfrazó, Y él se puso otros vestidos, Se quitó, Se despojó de sus vestidos reales, Y se fue con dos hombres, Cercanos a él, Y llegaron, Aquella mujer, De noche, Lo mismo que sucedió, Con la mujer, Se acuerdan de la mujer, De la mujer de aquel rey, De la parte norte de Israel, Que se disfrazó, Y fue en la noche, A consultar, A aquel gran profeta, Que estaba muy anciano, Pero Dios, Le reveló al profeta, Todo lo que había pasado, Mira, Va a llegar la mujer, De, Jeroboam, Y te va a decir esto, Y esto, Tú le vas a decir esto, Y esto, Esto es, Claro, Que la diferencia, Es el otro panorama, Estamos hablando de un profeta, Lleno de Dios, De ahí es este profeta, Y de la mujer de Jeroboam, Aquí estamos hablando, Del rey de Israel, Que se disfrazó, Va asistido por dos hombres, Y va en la noche, A consultar, A una adivina, Y aquí nos damos cuenta, Que, Él va a consultar, Cuando usted va a consultar, Alguien que practica, Estas cosas oscuras, Usted no está consultando, A nadie más, Sino al mismo, Diablo, Al mismísimo, Diablo, Y él llega entonces, Y le dice, Mira, Yo te ruego, Que tú me adivines, Por el espíritu, De adivinación, ¿Quién es el que ejerce, Este espíritu hermanos? Y me hagas subir, A quien yo te dijera, La mujer le dice, Mira, Tú sabes que, Saúl ha hecho, Que nos ha cortado, A todos aquellos, Que invocan espíritus, De adivinos, ¿Por qué me pones a mí, En peligro, Para que yo pueda morir? No, Sabes que esto está, Entonces, Nosotros podemos ver aquí, La limitación, La limitación, Y le hago estos dos ejemplos, Cuando, Les hago estos dos ejemplos, Cuando la mujer de Jeroboam, Fue a consultar al profeta, Y el señor inmediatamente, Le reveló, A pesar que estaba ya anciano, Y no veía, Y él fue en la noche, Y solamente él, Al escuchar los pasos, De aquella mujer, El profeta, A ella le dice, Pasa mujer de Jeroboam, Jeroboam, Entonces miremos acá, Esta otra parte, Cuando este hombre, Cuando Saúl, Entra disfrazado, A la presencia de esta mujer, El poder del diablo, Es tan limitado, Pero tan limitado, Que ella, Ese espíritu de adivinación, No le dijo, Mira, Ten cuidado, Que ese es el rey Saúl, Y aquí podemos comparar, Las dos, Las dos fuerzas, O esta fuerza del mal, Y ella pues, Ella le expresa, Lo riescoso, Que era para ella, Para su vida, Tener esta práctica, Delante de él, Porque estaba prohibida, Sin embargo, Miren lo triste, La condición de este rey, Le dice, Le juró por Jehová, Jehová ya no tenía, Valor, Para Saúl, Realmente ya, Saúl estaba desechado, Saúl estaba en la oscuridad, Y él le juró, Y le dice, Mira, Vive Jehová, Que nada, Nada malo te va a pasar, Porque tú me hagas esto, Entonces la mujer, Al escuchar este juramento, Pues confió, Y le dijo, Mira, ¿A quién quieres que te haga venir? Y él le dice, Hazme venir a Samuel, Y la mujer, Cuando, Y viendo a la mujer a Samuel, Clamó en alta voz, Y habló a aquella mujer, Diciendo a Saúl, ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué tú eres Saúl? Y el rey le dijo, No tengas temor, ¿Qué has visto? Y la mujer le dijo, Mira, He visto a dioses, Que suben de la tierra, Y yo le digo, Esta parte, Que nos narra la palabra de Dios, Desde niña, Que yo la he escuchado, A los hermanos mayores, Pues como, Como interpretarla, La palabra de Dios, Nos revela esto, Que hizo el rey, Y como hubo, En, En este espacio, De su vida, Un contacto, Terrible, Con las fuerzas del mal, Aquí nosotros, No podemos afirmar, Y decir, Bueno, Si es que, El profeta Samuel, De su descanso, Se levantó, Y le dijo, A esta mujer, Lo que iba a acontecer, Porque eso sería, Totalmente opuesto, A lo que Dios nos enseña, Primero, Porque, El diablo, No tiene ese poder, De sacar a algún alma, Del reposo, Hay que entender eso, Y segundo, Porque Dios, Tampoco va a prestarse, Para, Bueno, Te voy a prestar, Diablo, Un ratito, El alma de Samuel, Para que tú, Le comuniques, A Saúl, Que es lo que va a acontecer, O sea, Nosotros tampoco, Podemos caer, En esta confusión, Porque, Es cierto, Es cierto, Esto, Nos los enseña, Si está escrito, Por la palabra de Dios, Si está escrito, Si está escrito, En la palabra de Dios, Es para nuestra enseñanza, Para que veamos, A qué punto, De desvío, Tuvo, Llegó este rey, A consultar, A una adivina, Y nosotros, Tenemos que entender, Que esto, Es totalmente, Abominable, A Dios, El diablo, Tiene cierto, Poder, Hasta donde Dios, Se lo permite, Pero Saúl, Estaba totalmente, Envuelto, En maldad, Su corazón, Estaba entenebrecido, Y al, Buscar auxilio, Por las fuerzas del mal, Por supuesto, Que el diablo, Le va a responder, Y entonces, Aquella mujer, Le dice, Mira, Veo a un hombre, Le dice, Entonces allí, Cuando la mujer, Le dice, Tú eres Saúl, Dice, ¿Por qué me has engañado? Porque, No, No te preocupes, Mira, He visto dioses, Que suben de la tierra, Y él le preguntó, Saúl le preguntó, Pero cuál es la forma de estos, Y él le dice, Mira, Un hombre anciano, Viene, Cubierto de un manto, Y Saúl le dijo, Mira, Este es Samuel, Y él se humilló, Cuando, Cuando, Cuando la mujer le cuenta esto, Le detalla, Cómo eran esos dioses, Y él le dice, Bueno, ¿Cómo es? Él es un anciano, Es un anciano, Cubierto de un manto, Y él, Es Samuel, Y él se humilló, Y se postró en tierra, E hizo una gran reverencia, Ante Samuel, Nosotros, Los conocedores, De la palabra de Dios, Sabemos que, Esto, Al quien se postró, Saúl, Jamás, Pudo ser el alma, El espíritu de Samuel, Jamás, Esto, Esto no, Nunca, Pudo haber sido, Bueno, El señor le va a prestar un ratito, El alma de Samuel, Para que el diablo, Le informe a Saúl, Lo que va a suceder, Y Samuel le dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado? Miren, Haciéndome venir, Y Saúl, Le dijo, Es que estoy muy angustiado, Los filistos van a pelear contra mí, Dios se ha apartado de mí, No me responde nada, Yo ni por profetas, Ni por sueño, Ni porque lo he llamado, No, Y yo necesito, Pues que tú me declares, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le cuenta, Su condición, Es que Dios se apartó de mí, Es cierto, El señor se ha apartado de él, Él es lo que está diciendo, Es totalmente cierto, Dios se ha apartado de él, Y aquí no está acercándose, La voz de Dios, Es el enemigo mismo, Que está, Que envolvió, En espíritu de error, A este rey, Y le dice Samuel, ¿Para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, Y es tu enemigo, ¿Para qué? ¿Para qué me vas a preguntar a mí? Jehová te ha hecho, Como te dijo, Por medio de mí, Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, Y lo ha dado a tu compañero David, Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, Ni has cumplido, Tú no cumpliste con la misión, Que Dios te encomendó, Para eso es que sirve el diablo, Para acusar, Y él está recordando, Todos los errores, Que él había cometido, Tú no obedeciste a la voz de Jehová, Miren esto, Y hay que notar este detalle, Este espíritu que invocó, Que según él, Es Samuel, Tú no obedeciste a la voz de Jehová, Tú no escuchaste la voz de Dios, Y él te ha hecho esto, No le prestaste atención, Cuando él te mandó, A que exterminaras a Amalek, Por eso él te ha hecho esto hoy, Y entonces, Jehová va a entregarte, Jehová ha entregado a Israel, Jehová va a entregar a Israel contigo, En manos de los filisteos, Esto por supuesto, No pasó, Porque recordemos que, Si bien ellos perdieron la batalla, Pero no fueron, No gobernó, Los filisteos no gobernaron a Israel, Es decir, Más adelante nos daremos cuenta, En los siguientes capítulos, Que la batalla, Si es cierto, Ellos perdieron en la batalla, Pero Israel fue libertada, Más adelante nos damos cuenta, Aquí lo que está diciendo, Pues no sucedió, Y le dice entonces, Y sabes qué, Mañana, Tú vas a estar conmigo, Miren esto, Miren toda esta, Toda esta, Esta cosa que, Que se pronuncia acá, Tú y tus hijos, Y Jehová va a entregar también, Al ejército de Israel, En manos de los filisteos, Y cuando Saúl escuchó, Todo lo que le había pronunciado, Este espíritu, Él cayó en tierra, Y tuvo tanto miedo, De las palabras que le había dicho, Y él estaba ya desmayado, Sin fuerza, Porque bueno, Tenía un día completo, Que no había comido pan, Estaba tan débil, Que la mujer al verlo, Ante esa situación, Pues se turbó, De gran manera, Y le dijo, Mira, Tu siervo ha obedecido tu voz, Yo he arriesgado mi vida, Y he oído las palabras, Que tú me has dicho, Yo te voy a rogar algo, Que tú prestes atención, A lo que te voy a hacer, Yo pido que esperes, Un bocado de comida, Para que comas, A fin de que puedas cobrar fuerzas, Y sigas tu camino, Y él no quería, De ninguna manera, No quería comer, Pero, Fue tanto lo que ella, Le porfió a él, Y a sus siervos, Que la mujer insistió, Y él le obedeció, Y ella entonces, Prestamente, Lo levantó del suelo, Y se sentó, Sobre una cama, Y aquella mujer, Pues tenía en su casa, Un ternero gordito, El cual mató, Y le preparó, Con harina, Y amasó, Y coció panes, Sin levadura, Y le dio a comer a Saúl, Y a los dos hombres, Que estaban con él, Y después que ellos, Pudieron comer allí, Entonces ellos se fueron, Aquella noche, Entonces, ¿Por qué les digo, Que este capítulo, Es bastante, Aterrador, Porque hermanos, Aquí, Nada más y nada menos, Que la Biblia, Nos está describiendo, Una sesión de espiritismo, Así de sencillito, Es una sesión, De espiritismo, Lo que nos está describiendo, Y cómo, Él fue engañado, Él fue engañado, Porque estaba en tinieblas, Y uno dirá, Bueno, Pero es que esto pasó, Al día siguiente, Esto pasó, Él murió, Claro, Ya le estaba dispuesto, Ya le estaba predispuesto, Ya Saúl le estaba predispuesto, Y vamos a ver, Más adelante, En los capítulos, Cuando arrecia la batalla, ¿Qué sucede? Entonces, A veces, Les digo esto, Porque he escuchado, A muchos hermanos, Que dicen, O piensan, No, Es que Dios, Es que Dios, Sí permitió, Que esto, Que esto sucediera, O permitió que esto, Que le hablara, Que le hablara, El espíritu de Samuel, Y eso no, Jamás, Nosotros jamás, Podemos, Podemos creer esto, Primero, Porque, Lo dice la palabra de Dios, Cuando a David, Su bebé, El que había tenido con Batseba, Muere, Él hace, Él detalla una gran verdad, Una vez que las personas mueren, Nunca van a regresar, Están dormidos, Al contrario, Nosotros vamos a ellos, O sea, Nosotros vamos al lugar de descanso, No ellos, A donde nosotros los invoquemos, Ante Dios, Eso no pasa, La palabra de Dios, Nos relata también, En el libro de Eclesiastes, Que una vez que nosotros morimos, El cuerpo, Que es materia, Hecha del polvo, Vuelve a ser, A tornarse polvo, Y el espíritu, Este hálito de vida, Regresa a Dios, Que lo dio, Entonces, Nosotros no podemos caer en confusión, En este capítulo, Y decir, Bueno, Pero es que, Fue Samuel quien le habló, No, No fue Samuel quien le habló, Esto era una sesión de espiritismo, Y el diablo, Por supuesto, El diablo no sabe el futuro, Hay otra cosa que hay que recalcar, El diablo no conoce el futuro, El diablo está totalmente limitado, Su poder, Él no conoce el futuro, Entonces, Es de suma importancia, Que nosotros podamos, Estar, Seguros, De que esto fue, Como el cierre de clausura, De la maldad de Saúl, Al prestar su corazón, Para ser asistido, Por una persona, De estas prácticas de ocultismo, Y por supuesto, Fue una presa suave, Fácil del enemigo, Para cerrar con broche de oro, Su entenebrecido corazón, Pero en ningún momento, Nosotros podemos afirmar, No, Que fue Dios, Que sí, Que fue profeta Samuel, Que fue, Acuérdense que, El enemigo se disfraza, Como ángel de Dios, Puede tomar formas similares, Claro que sí, Porque para eso, Tiene sus ángeles, Y sus secuaces, Y cuantas huestes del mal, Que están acá en la tierra, Para destruir, Matar, Engañar, Y hacer estrago, Con todo aquel, Que se aleja de Dios, Y en el caso de Saúl, Estaba muy alejado de Dios, Entonces, Tengamos en consideración esto, Y bueno, Vamos a hacer una pequeña pausa musical, Que esta semana, Que ha sido sumamente bonita, Por los himnos, Por todo lo que, Por todo lo que se está llevando a cabo, A consideración, Y notando, Esto que tenemos, Con, 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 Con la semana de la música, Y del tema, Que estamos tratando, Sobre, El, 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 El rey Saúl, Que la gran debilidad, De él, Fue la falta, De sujeción, Obedecer, Que triste, ¿Verdad? Vamos a seguir avanzando, Hermano, Que bonito, Es cuando nosotros, Tenemos esa felicidad, Que Dios nos da, Porque estamos en armonía, Caminamos en armonía, Con Dios, Y triste, Y lamentablemente, Después, Que Saúl cayó, En la desobediencia, En su vida, No hubo paz, No hubo sosiego, No hubo tranquilidad, Y de verdad, Este, Este himno precioso, Nos da la clave, Si nosotros, Queremos ser felices, Debemos obedecer, Y claro que, Tenemos ejemplos, Grandísimos, En la palabra de Dios, Pablo y Sila, Estaban, Allá, En la cárcel, Metido en una mazmorra, Con, Grillos en sus pies, Encadenados, Quizás golpeados, Por allí cantaban, Estaban felices, ¿Saben por qué? Porque estaban obedeciendo, A la voz de Dios, Saúl estaba en un palacio, Estaba rodeado de siervos, Riquezas, Pero no había en él, Felicidad, Porque no estaba, Sujeto a la voluntad de Dios, Entonces meditemos en esto, Si en su corazón, Hay amargura, Hay esas cosas, Que no, Nos dan esa, Ese pleno gozo, Revisemos, Si es que estamos en armonía, Con la voz de Dios, Obedeciendo su palabra, Haciendo su voluntad, Viviendo para él, Según él lo ha establecido, Y si no, Entonces debemos procurar, Hermanos, Estamos a tiempo, Si el Señor nos ha dado, Nos ha dado esta oportunidad, De conocerle, A través de su palabra, Ahora vamos a procurar, Hacer siempre, La voluntad de Dios, El hacer tu voluntad, Ah, Me ha agradado, Dice el salmista, Vamos entrando ya entonces, Al capítulo 29, De este libro, Donde el Señor, Nos sigue expresando, Relatando los acontecimientos, De esta historia, De estas, De estos héroes de la fe, Porque aquí, Aquí hay, Hay muchos, Siervos de Dios, Que aferraron su corazón, A hacer la voluntad de Dios, Escuchemos, Primera de Samuel, Capítulo 29, Y los filisteos, Juntaron todos sus campos, En Ape, E Israel, Puso su campo, Junto a la fuente, Que está en Esrael, Y reconociendo, Los príncipes, De los filisteos, Sus compañías de asiento, Y de a mil hombres, David y los suyos, Iban en los portreros, Con achis, Y dijeron, Los príncipes, De los filisteos, ¿Qué hacen aquí, Estos hebreos? Y achis, Respondió a los príncipes, De los filisteos, ¿Es este David, El ciervo de Saúl, Rey de Israel, Que he estado conmigo, Algunos días, O algunos años, Y no he hallado, Cosa en él, Desde el día, Que se pasó a mí, Hasta hoy? Entonces, Los príncipes, De los filisteos, Se enojaron contra él, Y dijeronle, Envía a este hombre, Que se vuelva, Al lugar que le señalaste, Y no venga con nosotros, A la batalla, No sea que en la batalla, Se nos vuelva enemigo, Porque, ¿Con qué cosa volvería mejor, A la gracia, De su señor, Que con las cabezas, De estos hombres? ¿No es este David, De quien cantaba, En los corros, Diciendo, Saúl, Y dio sus miles, Y David, Sus diez miles? Y achis, Llamó a David, Y díjole, Vive Jehová, Que tú has sido recto, Y que me ha parecido bien, Tu salida, Y entrada, En el campo conmigo, Y que ninguna cosa mala, He hallado en ti, Desde el día, Que viniste a mí, Hasta hoy, Mas en los ojos, De los príncipes, No agradas, Vuelvete pues, Y vete en paz, Y no hagas lo malo, En los ojos, De los príncipes, De los filisteos, Y David, Respondió a achis, ¿Qué he hecho? Que has hallado, En tu siervo, Desde el día, Que estoy contigo, Hasta hoy, Para que yo, No vaya, Y pelee, Contra los enemigos, De mi señor, El rey, Y achis, Respondió a David, Y dijo, Yo sé, Que tú eres bueno, En mis ojos, Como un ángel, De Dios, Mas los príncipes, De los filisteos, Han dicho, No venga con nosotros, A la batalla, Levántate pues, De mañana, Tú, Y los siervos, De tu señor, Que han venido contigo, Y levantándolos, De mañana, Luego, Al amanecer, Partidos, Y levantóse David, De mañana, Él y los suyos, Para irse, Y volverse a la tierra, De los filisteos, Y los filisteos, Fueron a Israel, Bueno, Y entra nuevamente, En acción, David, Allí estaba David, Con sus hombres, Y los filisteos, Pues se juntaron, Con todas sus fuerzas, Allí en Afec, E Israel, Acampó, Junto a la tierra, Que está en Jezreel, Lugar donde, Era una de las mujeres, De David, Y cuando los príncipes, De los filisteos, Ya estaban buscando, Estaban pasando revista, Viendo, ¿Cómo era la compañía, De los cuales, ¿Cómo era la compañía, Ia a enfrentar, Estos soldados, Israelitas, Habían de ciento, Y de a mil hombres, Y David estaba allí, Entre los hombres, Que iban en la retaguardia, Con Aquis, Imagínense el puesto, Que estaba ocupando, David y sus seiscientos hombres, Cuando los príncipes, De los filisteos, Vieron a este personaje, Inmediatamente, Le dijeron al rey, ¿Cómo es esto? ¿Qué hace este hombre, Acá, En las filas, Con nosotros? Si este es David, Este es el siervo de Saúl, ¿Cómo él va a estar, Acá con nosotros? No, No, Esto no, Esto no puede pasar, Nosotros no vamos a permitir, Que él nos asista, En la batalla, Porque, ¿Quién nos dice, A nosotros, Que cuando estemos, En plena batalla, Él no se vaya, A volver en contra de nosotros, Para poder entrar, Entrar nuevamente, En armonía, Con su señor Saúl, Y esto lo están diciendo, Los príncipes de los filisteos, Porque ha pasado, En el registro de la historia, Ha pasado, Recordemos que cuando Jonatán, Y su paje de armas, Entraron al campo, De los filisteos, En ese campo, Habían hebreos también, Que se habían pasado, Al bando de los filisteos, Pero una vez que entraron, Los israelitas, Ellos se regresaron, A, El ejército de Israel, Y comenzaron a matar, A los filisteos, Entonces, Esto que estaban diciendo, Los filisteos, Tenían bastante, Estaban muy bien sustentados, Porque ya había pasado, La palabra de Dios, Nos revela, Que esto había pasado, Y nadie les iba a garantizar, A ellos, Que David, No iba a ser como uno de esos, Y más, Cuando le convenía, Grandemente, Que él pudiera ser, Reconciliado con Saúl, A través de una hazaña heroica, Que pudiera ser dentro, Del ejército filisteo, Entonces, Inmediatamente, Es, Descartado, Los príncipes, Del ejército, De los filisteos, Pudieron hacer tanta presión, Que pudieron doblegar, A la voluntad del rey, Y me sorprende esto, Hermano, Porque miren, Cuántos años, Ya habían transcurrido, De estas frases, Que habían, Expresado, Aquellas mujeres, Que cantaban en corro, Que decían, Saúl, Hirió a sus miles, Y David a sus diez miles, Aquí, Los filisteos, Recordaron, Y esto me hace pensar, Oiga, Ese, Como que fue, El canto que estuvo, Se impuso por varios años, Durante los filisteos, Que les recordaban, Tan a menudo, En las oportunidades, Que se recuerda, En la palabra de Dios, Son los filisteos, Los que hacen mención, De estas, De estos cánticos, Que elevaron, Estas mujeres, Que fue, Precisamente, Lo que ellos no sabían, Lo que los filisteos no sabían, Es que fue este cántico, Que exaltó, Las hazañas de David, Pero que aminoró, A las, De Saúl, Que hizo, Detonar en Saúl, Ese odio, Hacia David, Que lo llevó, A perseguirlo, Como decía David, Me has perseguido, Como si yo fuera, Una perdice en el campo, Como que, Si yo lo que, Yo lo que tengo, Es el valor de una pulga, Un perro muerto, Le decía, Le dijo en oportunidades, David, Y esto me da a entender, Miren, Miren el poder, De la música, De las alabanzas, Que todavía, Transcurrido, Varios años ya, Los filisteos, Seguían entonando, Esto, Y como sería esto, Que ellos, Que ellos conocieron, Hasta las letras, El ritmo quizás, De lo que cantaron, Aquellas mujeres, Cuando recibieron, A David, Y a Saúl, Después de haber conquistado, Después de haber vencido, A los filisteos, Allá, En, Elá, En elá, Así que imagínense esto, Esto, Esto es de notar, Lo que impactó, Estos coros, Al bando enemigo, Que todavía aquí, Se lo recuerdan, Y bueno, Aquí se le tocó, Llamar a David, Y le dijo, Mira, Vive Jehová, Miren como es, Como este hombre, Usa de tan buena política, Y diplomacia, Este rey pagano, Le dice, Mira, Vive Jehová, Que tú has sido tan recto, Y tú me, Me ha parecido tan bien, Tu manera en que te conduces, Tu entrada, Tu salida, Tu compañía hacia mí, Nunca he visto en ti defecto, Yo hasta que, Hasta hoy, Que tú has estado conmigo, Tú has sido, De verdad, Intachable ante mi presencia, Pero bueno, A los príncipes, A los ojos de los príncipes, No le agradas, Y no puedo hacer otra cosa, Así que regrésate, Vete en paz, No, No le agradas a los príncipes filisteos, No quieren que vayas, Que asistas, Que me asistas en esta batalla, Pero, Tú has sido como un ángel, Tú has sido tan transparente, Mira en esta manera, Que, Que cosa, No, Que prudencia de David, Y no solamente eso, Sino que David le dice, Pero, ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho yo? Si yo he, Yo he sido tu siervo, Hasta el día de hoy, He sido fiel, Hasta hoy, Yo, Yo, Yo quiero ir y pelear, Contra los enemigos, De mi señor, El rey, Y nosotros, Nos sentamos a analizar, ¿Qué hubiese pasado? ¿Usted no le ha dado curiosidad? ¿Qué hubiese pasado? Si la voluntad del rey Aquis, Se hubiese impuesto, Y David, Acompaña al ejército filisteo, ¿Qué hubiese pasado? ¿Será que no hubiese, No hubiese muerto, Saúl y Jonatán y sus hijos? Es para meditar, ¿Verdad? No, 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 No lo permitieron, No pudo asistirlos en la batalla, Y él le dijo, Bueno, Mira, Tu manera de, Tu manera de conducirte, Hacia, Hacia mí, Ha sido como el de un ángel, Esto ha sido, Tú ha sido de verdad, Pero bueno, Los príncipes dijeron que no, Yo sé que tú eres bueno, Ante mis ojos, Miren qué manera, Y le pidió, Bueno, Levántate de mañana, Tú y tus siervos, Y tienes que regresar, Y así lo hizo David, Entonces se levantó muy de mañana, Y se fue, Y se levantó David, Y todos sus hombres, Y volvieron entonces a la tierra de los filisteos, Y los filisteos entonces se fueron a Jezreel, A prepararse para la batalla, Es de meditar, La verdad, En este versículo, En estos capítulos, De este, De la presencia, De David en esa batalla, ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese pasado si David hubiese podido asistir? ¿Será que hubiese hecho como dijeron los príncipes de los filisteos? Yo pienso que sí, Yo pienso que indudablemente, David no iba a matar a ninguno de sus compatriotas, A ninguno de sus ejércitos, Muchos de ellos pelearon al lado de David, Así que, Podemos decir que David no había, No pudo, No tendría el corazón de levantar su espada, Para matar a alguno de los del ejército, Del rey Saúl, Si tuvo en sus manos, ¿Cómo matara a Saúl? ¿Cómo matara a Amner? Pero no lo hizo, Porque sabía que ellos son baluarte, Y son parte del pueblo de Dios, Y David conocía que el pueblo, Su pueblo de Israel era su mayor tesoro, Y lo protegería ante toda situación, Así que bueno, Entonces hasta aquí hemos llegado con estos tres capítulos, Esperemos en Dios que hayan sido de bendición, Vamos a tener la oración entonces de cierre, Para saludar a nuestros queridos hermanos, Y también invitarlos para las programaciones, Que se van a realizar el día de hoy, Oremos, Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, De rica y de abundantes misericordias, Ante tu divina presencia estamos, Oh Dios, Gracias Señor, Por tu amor, Por tu misericordia, Por tu cuidado que has tenido para con tus hijos, Perdona nuestros pecados, Faltas y errores cometidos, Delante de ti, Acuérdate Señor, Que somos polvo, Ceniza Señor, Somos hechos de un material muy frágil, Padre, Ayúdanos en nuestras debilidades, Que tú seas nuestra fortaleza, Bendice y guarda a cada oyente Señor, Cada hermano, Todos, Dios mío, Los que han confiado en ti, En tu palabra, Auxíliales, Padre bueno, En tus manos están, Muchos hermanos, Pasando por adversidades, Por dificultades, Pero tu palabra nos enseña, Que tú serías nuestro pronto auxilio, En la tribulación Señor, Confiamos en tu palabra, Porque es eterna, Porque es verdadera Señor, No tiene caducidad, Ayúdanos Señor, A confiar en él, En esta gloriosa, Promesa que tú nos has dado, Aunque andemos en valle, De sombra de muerte, No temeremos Señor, Porque si tú estás con nosotros, Podemos atravesarlo, Y podemos ver, Como tu mano poderosa, Se levanta para fortalecer, Aquellos, Que no tienen fuerza Señor, Sino que confían, En tus promesas, Cada niño, Cada joven, Cada anciano, Cada enfermo, Adelante de ti están, Señor, Hermanos, Hermanas, Que están pasando por dificultades, Amigos, Que han pedido la oración, Señor, Si tú quieres, Padre bueno, Puedes sanarlo, Si tú quieres, Señor, Puedes darle aliento, En sus adversidades, Señor, Si tú quieres, Puedes visitarle, Señora, Dándole esa paz, Ese sosiego que das, Aquellos, Que confiamos en ti, No nos abandones, Señor, Delante de ti estamos, Esta semana, Padre bueno, Donde se estarán presentando, Distintos puntos, Que exaltan tu nombre, Porque sabemos, Que la música, Es poderosa, En las manos, De aquellos, Que tienen unción, De aquellos, Que son tus instrumentos, Para verificación, De todo aquel, Que escucha, Señor, Quédate en medio nuestro, No nos abandones, Padre bueno, Los distintos países, Que se han conectado, Están en tus manos, Señor, Tenemos oyentes, Desde distintos, De distintas partes, Del mundo, Bendice cada, Cada país, Que está conectado, Señor, Hay muchas conexiones, De Estados Unidos, De Panamá, De Alemania, Señor, De México, En tus manos están, De Honduras, Padre, De Chile, Bendice estos países, Que están conectados, Escuchando de tu palabra, Aunque muchos no lo conozcamos, Pero tú los conoces, Señor, Nada hay encubierto, Que tú no lo hayas de revelar, Tú lo conoces todo, Señor, No nos abandones, Oh Dios, Quédate en medio nuestro, En el nombre de Jesús, Te lo he suplicado, Y en él te doy las gracias, Y ahora te pedimos, Señor, Que el bendito amor de Dios, La gracia y la paz, De nuestro Señor, Y Salvador Jesucristo, La compañía y comunión, De tu Espíritu Santo, Quien es nuestro gran consolador, Sea con cada uno de tus hijos, Nos guarde desde ahora, Y para siempre, Amén.